Vaya Andy, tapando, tapado con sur, salsatón, salsa con reggaetón Privilegio de vivir en la ciudad del swing, donde nunca se duerme Donde se une la noche y el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se juega un buen dominó, un buen motivo pa' la caldoza Un doctor juega la pelota y de repente mete un monrón Se fue la ola Por eso me gusta Puerto Rón, porque Puerto Rón es donde más yo gozo Vácilalo, gózalo Óyalo Gózalo, boricua Bajo Un mesero suele ser un taxi, dígale usted para donde quiera Y si prefiere la antología, de una tefa todo el año cuarenta Y una botella que se formó la fiesta, con una lata que formó la orquesta Sin vanidades ni protocolos, son muy sencillos y un poquito locos Por eso me gusta Puerto Rón, porque en Puerto Rón es donde más yo gozo Vácilalo 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 Ey, gózalo En Puerto Rón es donde más yo gozo Aquí en Puerto Rón es donde más yo gozo En Puerto Rón es donde más yo gozo Vengan como una lata, miran, se forma un ruso En Puerto Rón es donde más yo gozo Y esa mami mira como mueve la cintura que va a ser En Puerto Rón es donde más yo gozo En Puerto Rón es donde más yo gozo En Puerto Rón es donde más yo gozo El puerto no hay un montón de locos ¡Fuerzo rico! Los puertos blancos blancos, los puertos blancos blancos ¡San a los pueros! ¡Vamos allá! El puerto no hay un montón de locos Aquí sí, se formó el salsatón Dile Andy, la salsa con reggaetón Salsa, salsa con reggaetón Con mi pana Andy yo empiezo el rumbón Con un millón o sin un bueyón Gozo un montón de party en party en mi vacilón Ya tú sabes, aquí en la marca un bombón Nosotros somos dulces, boricua el corazón Ya tú sabes, tengo la clave Voy con Andy Ya tú sabes, donde quiero Pa' la parguera, pa' los callejones Muestro tipo en piñones Valveros locos, fueron en Nueva York Ya tú sabes, Puerto Rico se pasa mejor Voy pa' encima con mi pana Andy Ya tú sabes, levanta tu bandeja, boricua Aquí en la isla es donde más yo gozo Chuliendo las mamitas con su caminado sabroso Ya tú sabes, duro como poroso Para para que estando conmigo, caluroso Dile Andy, que que Asilando, berriendo Rapeando, yo también Bozando, chuliendo Ajá Plimplimiendo Ya tú sabes, coño En Puerto Rico es donde más yo gozo Aquí en donde más yo gozo En Puerto Rico es donde más yo gozo Chuliendo las mamitas con su caminado bien sabroso Aquí en Puerto Rico es donde más yo gozo Venga desde Panamá, Venezuela, acá, que que En Puerto Rico es donde más gozo Pa' la playa el domingo con el sol caluroso En Puerto Rico es donde más yo gozo En Puerto Rico es donde más yo gozo Pero que vámonos pa' la barandilla Vámonos pa' la lloré Pa' la calle en la veinticinco y con los barrios Ahí se goza, se baila como es Vámonos pa' Puerto y pa' Mayagüe En Puerto Rico es donde más yo gozo